Hola, te doy la bienvenida a las sesiones de formación cívica y ética 3. El tema es el camino que me conduce hacia mí mismo, desarrollo de capacidades y potencialidades, y nuestro aprendizaje esperado permite que valores tus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales para plantear estrategias para desarrollarlas. Estas son las actividades. El trabajo consiste en poder realizar metas a corto, mediano y largo plazo, en ámbitos como la educación, el trabajo, la recreación y los vínculos afectivos, pensando en tus características actuales así como tus hábitos. ¡Gracias por ver el video! De esta manera, puedes hacer el análisis para identificar los elementos, tanto internos como externos, negativos y positivos, que deberás atravesar para poder lograr tus metas y objetivos. Te invito a seguir formando parte de las sesiones de formación cívica y ética. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.